Hola, Víctor. Hola, Ana. Estamos hoy aquí para hacer la entrevista con Víctor Vázquez Sánchez de Granada, un maestro que trabajaba por más de 40 años en las prisiones en España. Ha recibido varios reconocimientos oficiales por su excepcional trabajo durante su carrera de maestro y en 2020 alcanzó la edad de jubilación, pero sigue trabajando en la prisión como maestro voluntario. Y entonces es una personalidad fascinante con una enorme experiencia como profesor y por eso nos parecía interesante para todos los maestros de la prisión en Europa hacer esta entrevista con Víctor. Muchas gracias ya de adelante. Y bueno, Ana, por favor, empezamos, ¿no? Sí, claro. Hola, Víctor. Bueno, nosotros nos conocemos hace un tiempo, pero la idea es que la gente que va a ver esta entrevista te conozca un poquito también. Así que empezaríamos por preguntarte, por pedirte que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Cuál era tu trabajo? ¿O es tu trabajo? ¿Y cuántos años has trabajado como maestro? Bueno, pues me llamo Víctor Vázquez y casi 40 años he estado trabajando en prisiones, salvo unos cuatro años y medio que estuve en la delegación provincial de educación. El resto siempre está en prisiones y soy de los pocos maestros que no he concursado nunca. Siempre he estado en el mismo sitio y todo el mundo a lo largo de su vida va dando tumbos y yo nunca, nunca me he movido. He estado en algunas prisiones, en Carabanchel, en una época de práctica en Algeciras también, pero toda mi vida he estado en Granada, entre la antigua prisión, la nueva de Albolote y luego en el centro de inserción social que es una prisión en semilibertad. Pues mi trabajo, pues antiguamente los maestros de prisiones teníamos un trabajo muy distinto al de ahora porque estábamos solos en las prisiones. Había un maestro en cada prisión, salvo las más grandes que tenían más. Y entonces pues teníamos muchas funciones porque no existían los equipos técnicos todavía. Cuando yo comencé, entonces había que hacer un poco de todo. Había que organizar las actividades culturales, las bibliotecas, actividades deportivas. Luego teníamos la obligación de asistir a la junta de régimen, a la junta de tratamiento, que era una cosa muy complicada. Era una actividad frenética y había que organizar sobre todo los espacios porque en muchos sitios donde yo estuve y nunca había habido un maestro antes que yo. O sea, había que hacer un poco de arquitecto y crear la zona cultural educativa. Y tú que empezaste a trabajar durante la transición, pero las cárceles españolas todavía eran heredas de la época del franquismo, ¿cómo crees que ha cambiado la educación en la cárcel en el transcurso de estos últimos 40 años? Pues muchísimo. Pues claro, cuando yo, mi director, mi primer director, pues era del franquista, claro, era militar, era vestido de blanco como un almirante, los funcionarios iban vestidos de verde militar. Todavía existían las prisiones, eran casi militarizadas. Estaban prácticamente militarizadas, eran muy viejas, muy antiguas, porque eran de la época de principios de siglo o reformadas de muchas más antiguas y con muy malas instalaciones. Y ya te digo que en principio estábamos solo un maestro en cada prisión, luego cada vez fueron haciéndose más, con muchas mejores dotaciones económicas, de material, y hoy día en cada prisión hay un centro educativo con nueve o diez maestros, que es una cosa totalmente impensable a lo que había al principio. Cuando tú empezaste, hasta 1990 en España los profesores de prisión eran funcionarios del Ministerio de Justicia y ahora son funcionarios del Ministerio de Educación. En diferentes países en Europa todavía unos dependen del Ministerio de Justicia, otros dependen del Ministerio de Educación. ¿Para ti cuáles crees que son las ventajas y desventajas de cada caso? Tú que has estado en los dos ministerios. Claro, el problema que teníamos nosotros, bueno, en principio éramos que éramos pocos, y ya te digo que poco a poco fueron creándose más plazas, más plazas. ¿Qué ventajas tenía hacer del Ministerio de Justicia? Pues que conocías el medio perfectamente. El medio carcelario lo conocías perfectamente porque llevabas muchos años trabajando con los internos y ya sabías cómo era. Incluso si yo te contara al principio que estuve un tiempo en el puerto, en el penal del puerto, terrible aquel penal, no entendíamos a los presos. Los presos hablaban un lenguaje, el lenguaje chel y ese. Entonces, claro, tú no te enterabas de nada de lo que hablaban. Una de las cosas primeras que hice fue aprender el lenguaje carcelario. Y luego ya, claro, aprender la lenguaje tan apreciadamente y todo eso porque tienes que adaptarte al medio, ¿no? Entonces, el inconveniente que teníamos nosotros, que teníamos poca relación con educación, entonces necesitábamos reciclarnos. Los maestros antiguos que había eran una cosa bárbara, ¿no? Y volver a educación fue una maravilla. Que nos metieran en educación porque ya nos reciclábamos durante el curso. Tuvimos mucho tiempo en el proceso de paz. Entonces, prácticamente nosotros ya nos teníamos como nos formábamos parte, aunque no de la comunidad autónoma, pero sí del ministerio. Entonces, sí podíamos acceder a un montón de cursos. Pero, claro, hemos pasado de Juan a Juanillo, como suele ocurrir en España. ¿Sabes? Nunca hay término medio. Y hemos pasado de que antes siempre hemos estado los mismos maestros durante muchísimos años a que ahora la mayoría de los maestros son nuevos y han entrado en la prisión sin curso de ningún tipo, sin enseñarles con lo fácil que es, enseñarles cómo es este medio, lo difícil, lo complicado. Eso es que creo que es una cosa fundamental. No cualquiera no puede entrar aquí. Debe tener un perfil y debe tener un curso de aprendizaje. Nosotros mismos, el ministerio, antes de entrar a trabajar, estuvimos un mes y medio en Carabanché. Mes y medio visitando todas las prisiones donde nos explicaban todo durante mes y medio. Eso era en aquello entonces. O sea, pues imagínate, y ahora, sin embargo, cualquiera, allí, claro, esa pobre criatura, eso no se puede... Hay que tener un término medio, y yo creo que es bueno que pertenezcamos educación. De hecho, en otra época, yo recuerdo que leyendo antiguamente, ha habido otra época en la República y en la dictadura de Primo Rivera, donde los maestros eran del Ministerio de Educación, no de Justicia. O sea, que eso siempre ha sido una cosa que ha ocurrido durante distintas épocas de la historia, pero sí era necesario un curso. Uno podía entrar a trabajar en la prisión, sino hacía un curso donde te enseñaban en un mundo muy complicado. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre ti, un poco más personal. Los que te conocemos sabemos que eres una persona muy modesta, que nunca se pone en primer plano. Pero si te preguntara después de estos 40 años de qué te sientes más orgulloso de tu vida profesional, ¿qué elegirías? Pues de muchas cosas. Bueno, lo primero es que todavía, después de jubilado, me sigo encontrando mucha gente por la calle, me paro a charlar con ellos, me cuentan su vida. Es una cosa curiosa, que después de tanto tiempo, pues, te sigas encontrando gente. Y la gente, pues, te cuente su vida y que lo normal es que te vean a ti y miren por otro lado. Les recuerda una época pasada. Sin embargo, pues mira, que te traten con cariño es una cosa muy importante. También por muchas cosas importantes, ¿no? Los libros que hicimos, que fueron publicados y premiados, leemos al compás del Flamenco, que hicimos dos libros que eran para neolectores, para alumnos que leían con mucha dificultad. Aprendemos a la Esconarte. Era un libro que nos hizo, lo publicó el Ministerio de Educación. Estaba hecho con palabras generadoras en calón. Era para alumnos analfabetos, sobre todo, especialmente para la etnia gitana. Y distintos materiales. Recuerdo mucho el del SIDA. Ese nos lo publicó el Ministerio de Sanidad. Hicimos, luego hicimos un teatro. En la época del SIDA fue tremendo, ¿sabes? Y murieron como chinches, una época no mala. Y había un miedo atroz. Y nosotros creamos un proyecto que tuvo mucho éxito. Utilizando a los internos, a nuestros alumnos, como mediadores para explicar la realidad del problema del SIDA. Todo el mundo pensaba, como lo del COVID ahora, pero peor, porque claro, aquí hay el quencho tan encerrado. Y además veían que se morían unos y ahora está muerto otro. Y esto cómo se transmite y todavía no se sabía. Y creo que fue una cosa muy interesante. Y luego hicimos además una... Ellos hicieron unas obras de teatro, unas pequeñas obras de teatro, donde se desdramatizaban. La gente se reía del SIDA, que era una cosa muy importante. Salían de allí con una tranquilidad y se me hablan de risa. Porque eran obras muy chistosas, pero siempre con el tema del SIDA. Recuerdo con mucho cariño los concursos que hicimos de flamenco, que hicimos a nivel nacional. Primero, yo sé que venía gente del norte de España, de la isla, a concursar. Y llegamos a hacer un módulo de flamenco, donde en ese mismo módulo no poníamos más que los artistas que iban a concursar. Los premios no eran nada importantes, pero sí hubo una gran repercusión mediática. Incluso salieron a cantar los ganadores, salieron a cantar por todas las peñas de Andalucía. Fueron una cosa impensable. Hay tantas cosas que... Hay muchísimas cosas que... A ver, dime alguna que se me había olvidado. No, no están mirando el otro. Vemos que no has parado en estos 40 años, ¿eh? Sí, sí. Yo siempre sigo... Me ha gustado mi trabajo siempre. Y yo eso de ir allí a sentarme, eso es la vida. Yo siempre iba pensando y emitiendo. Y sobre todo que ten en cuenta que trabaja con una población humana, con muchas carencias, sobre todo educativas y culturales. Y entonces, ese pequeño avance, la persona que aprende a leer, la persona que empieza a leer un libro, la persona que... Eso es un paso abismal grandísimo en su vida. ¿Cuál crees que es para ti el mayor reto como profesor de prisión? Hombre, ten en cuenta que yo, al haber trabajado muchos años solo, yo estuve en Algeciras trabajando solo, en la prisión vieja de Granada también, y luego en el CIC, últimamente he estado también otros 10 años trabajando solo. Era, yo procuraba organizar y que los internos me ayudaran, porque así se comprometen. Tenía muchos internos ayudantes. Creo que es una cosa muy importante, que tú confías en ellos y ellos confían en ti. Y ellos, a su vez, pues una forma de transmitir y que todo el mundo... Ten en cuenta que lo que hacíamos ayer en el CIC era, la enseñanza era obligatoria, todo el mundo tenía que asistir. Es una cosa que no se puede... Y creo que lo primero es crear zonas culturales, interesante eso, de crear zonas culturales y educativas. Sigo viendo en muchas prisiones donde, al final, en el módulo, en el peor sitio que hay, es cosa que me chupió en mi vida, y cuando me obligaba, la escuela está en el peor sitio, cruzando el patio, atravesando... Tú tienes que sacar al preso del módulo a una zona de confort, una zona donde él pueda respirar un poco de libertad y pueda decir, merece la pena venir aquí, por lo menos he salido de la rutina. Sigue habiendo montones de prisión. En los peores sitios, también lo hemos visto en Europa, en muchos sitios, en el peor sitio han colocado la escuela, no puede ser. La escuela tiene que estar fuera de él, para que esa persona salga, con medios técnicos, con medios para que él pueda... Creo que son de las pocas cosas que todavía siguen pasando. Eso pasaba hace 40 años, que dice, ¿cómo me voy a meter yo ahí? Eso es una barbaridad salirse de ahí. De hecho, fíjate tú, en la vieja, nosotros fuimos la primera prisión que mezclamos hombres y mujeres. Y lo sacábamos del módulo que estaba fuera de la prisión y lo metíamos dentro, por los hombres. Pero claro, aquello era fundamental. Había que intentar que... Tú tienes que intentar que la escuela te llene. Yo creo que eso siempre ha sido... Yo siempre he tenido la escuela llena. Porque si no, para mí es un fracaso. Yo si tengo dos alumnos, es un fracaso. ¿Sería más cómodo para mí? No. Yo prefiero que esté llena. Si me tengo mujeres, pues se me llena. Si además lo tengo afuera y tienen que venir a un sitio de tal, pues son cosas elementales. Por eso empezamos en las viejas, en las prisiones viejas. Cuando aquellos decían, qué barbaridad. Cuando no había ni mujeres maestras, nos permitían que la siguiente promoción a la mía, ya sí entraron mujeres maestras. Antes había mujeres maestras, pero para prisiones de mujeres. No había maestras para prisiones de mujeres. La siguiente promoción, afortunadamente, ya cambió. Y organizar muchos tipos de actividades culturales, donde tengan, conozcan, tener en cuenta que mucha gente no ha salido del barrio en su vida, de aquella zona. Y yo recuerdo a los huesitos. La huesito era una gitanilla. Que decían, huesito, pero de la heroína estaba la pobre lista. Y la huesito, cuando hicimos el cambio de la prisión vieja a la nueva, dice, oigan, qué bonito es el mar. ¿No has estado gastando de permiso? No, que nos llevaron de una prisión a la otra, por la Guardia Civil. Y he visto un mar. Digo, anda, que tú lo que has visto es el pantano de Cubilla. La pobre, no había la alhambra, no había ningún lado. No había salido del barrio. Los barrios son gatos terribles, eso, en toda Europa, en todo el mundo. Y hay gente, las criaturas, que no han visto nada. No han visto nada. Ni siquiera habían visto el mar. Claro, vieron un pantano, pues, pensó, y ya, esto es el mar. Víctor, tú que tienes 40 años de experiencia, ¿qué cualidades crees que son esenciales para un profesor que empieza a dar clase en la cárcel? ¿Cuáles son las cualidades esenciales para un profesor en la cárcel y qué consejos le darías a una persona que va a empezar ahora, en septiembre, a dar clase en prisión? Estoy pensando en las que te puse, que no me acuerdo. Ah, bueno, pues, pero, no sé. ¿Qué crees que, cuáles son las cualidades que necesita un profesor en prisión? ¿Tienen que ser diferentes a las de un profesor en una escuela? Bueno, como todas, pues, hay que tener un poco de liderazgo. Hay que saber utilizar la mano derecha y la mano izquierda. Eso sí es más de prisión, utilizar la mano derecha y la mano izquierda. Saber que hay una serie de normas que hay que cumplir, pero que no hay que tener, como muchos, por desgracia, que decir la predisposición de si este tiene tal delito, este es así. Todo el mundo cambia, todo el mundo, nosotros cambiamos y todo el mundo cambia. Y nosotros no somos jueces y no pagan por ser jueces. Y, por otro lado, creo que la capacidad de liderazgo es saber relacionarse, tener habilidades sociales. Creo que es una cosa fundamental. Tú tienes que ser una persona dinámica, tienes que ser una persona que sepa mover a todo el mundo. Y luego, ¿por qué no cariñosa la persona? O sea, puede ser cariñoso. Tener en cuenta que últimamente ponía una de las normas que teníamos, que nunca he entendido yo, no sostengas familiaridades con los jueces. En eso no estoy nada de acuerdo. Eso es una cosa de decir, no tienen por qué todo el mundo hablar. El usted te lo ganas tú. A mí todo el mundo me ha hablado de usted toda la vida. Y yo no, nunca le he dicho a nadie que me hable de usted. Simplemente ellos me llamaban. Claro, mientras más viejo, más fácil. Y a ti es más difícil, Ana, que te hablen de usted. Tenía un camión de silla. Pero bueno, es una cosa que te tiene. La autoridad te la ganas tú. Esa autoridad natural, esa habilidad social es para relacionarse. Y teniendo en cuenta que el mundo de la prisión es complicado, pero también es verdad que te da mucha satisfacción. El tener en cuenta que el preso que va a clase tiene que motivarlo, evidentemente. Es un gran motivador porque él de por sí está en un sitio cerrado. De por sí casi la mayoría están depresivos. Entonces tú tienes que ser un gran motivador. Pero en el fondo, el que viene a clase es porque quiere. Entonces es que es una gran ventaja. Es un sitio muy complicado, pero que tiene sus ventajas. Tú en una clase en la calle, los niños van obligados. Y no va nadie obligado. Bueno, yo sí obligaba, verdaderamente. Pero bueno, obligaba con gracia, que era lo mismo. Pero bueno. En el fondo, más o menos, no sé si me he explicado más o menos. Sí, no, muy bien. Claro. Entonces, ¿qué consejo le damos a un profesor que empieza sus clases en prisión dentro de unos días? O quizá haya empezado ahora mismo en septiembre. Hombre, yo primero que conocer al medio, claro, es difícil. Porque seguramente en ningún sitio te explica nadie cómo es el medio penitenciario, cómo son los presos, qué normas hay en las prisiones. Es que yo pienso que, sigo pensando que eso se debería hacer en todos lados. Tú antes de ir a trabajar tienes que saber cómo es ese centro, porque es un centro muy especial. O sea, cómo es ese público, cómo es ese alumno, y qué normas tiene. Porque tú muchas veces cometes pequeños delitos porque tú no sabes que eso no se puede hacer. Tienes que explicar a alguien qué se puede y qué no se puede hacer, porque tú vienes de la calle de un mundo totalmente distinto. Como eso, ese problema, por lo visto, ha generalizado en todo el mundo. Pues, decirle que es un sitio complejo, que es difícil, pero que no. Pero que va a encontrar, yo creo que al final, al cabo del curso, va a salir satisfecho de su labor. Tiene que entregarse, es un trabajo difícil, es complejo. Tiene que entender que son gente con muchas adiciones. Yo estoy convencido de que la mayoría de los presos son personas con adiciones. Adiciones como la droga, el alcohol, el dinero, el sexo. Hay muchísimos, el juego, muchísima gente que si le quita la adición, vuelve a ser una persona normal. Entonces, hay que aprender. Poco a poco irás aprendiendo, irás sabiendo las normas que hay en la prisión, cómo son los presos, los problemas que tienen. Ya te digo, a mí me gustaría que, se lo digo también a Thomas, te lo digo, me gustaría que intentáramos hacer una pequeña cosa así, de explicarles cómo es una prisión y a dónde van a enfrentarse. Yo creo que entrar allí, entraría, lo primero claro, todo el mundo, el miedo, mucha gente que entraría a trabajar. Miedo que tiene, terrible, no saber qué hacer, los ruidos, las puertas, pum, me secuestrarán, no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que, para el bien del docente, explicarles un poco, y que tienen que bajarse de nivel. Ya sabes que el nivel de la calle no responde nada a la realidad. Tienes que, una vez que entras allí a clases, sabes que estos son como niños. Y tienes que bajarte de nivel muchísimo. Además, ten en cuenta que muchos, por sus enfermedades, muchos tienen problemas mentales, muchos tienen, mucho, la droga y el alcohol, todo han hecho estrago en ellos. Y entonces, tienes que bajarte de nivel muchísimo. No se te ocurra pensar que este niño es de secundaria. Bájate a primaria. ¿Este niño es de primaria? No, bájate. ¿Por qué? Porque son gente que la mayoría, la mayoría tiene una problemática grandísima. ¿Qué ocurre? La mayoría son de barrios marginales, donde apenas han ido a clases, donde apenas han prestado atención. La escuela ha sido siempre obligatoria, porque le pagaban, como a los padres le ayudaban, le pasaban listas, y ahora pasamos a ser la escuela voluntaria. Hay que aprovechar ese movimiento. Pero, sobre todo, ten en cuenta que el nivel cultural es la mitad de la mitad. Si tú empiezas abajo del todo, conseguirás engancharlo. Si tú empiezas muy arriba, seguirás sin enterarse. Pues, yo, como cuando estaba en la escuela, que nunca me enteraba, me han ido pasando de curso en curso, sin dominar lo mínimo. Claro, que tú dices, ¿cómo vas a explicarle la división a uno que no sabe eso? Es que es una cosa que no tiene sentido. Y, entonces, si tú piensas que tienes que bajarte mucho de nivel, ya es una pena que tengas que aprenderlo. El que te pega tres meses allí pegando con nada, dicen que no se enteran. No, no, no se enteran. No, es que tienes que bajarte tú. Si tú desde el principio empiezas abajo, te dirán, ya te irán ellos. Esto que esto es de parvulitos. Ah, bueno, bueno, vamos a empezar un poquito más adelante. Ya ellos te irán demandando, pero no te pondrán la cara de decir, ¿qué me está contando? Y no me estoy enterando de la cara. Y, claro, tú dices, se supone que este es de secundaria. Tengo que explicarle secundaria. No, este no es de secundaria. Tú empiezas que ya llegará a la secundaria. Empiezas más adelante. Muy bien, así que un poco de paciencia y conocimiento, ¿no? Y no tener miedo. Y no tener miedo, que nadie se come a nadie, que en la historia había un problema de secuestro, no había nada de nada y que conseguirás ya mismo ser una persona respetable y que ellos mismos te defienden. En caso de que hubiera algún problema, no te preocupes. Los primeros que te van a defender son ellos. Muy bien. Pues muchas gracias, Víctor, por tu colaboración. Espero que, bueno, estoy segura que tus reflexiones servirán de inspiración para muchos maestros. Yo te deseo que sigas disfrutando de tu jubilación, pero sé que no paras. Sé que estás con proyectos, con clases, con charlas. Así que espero que los prisioneros de Granada sigan disfrutando muchos años de todas las actividades que organizas. Y espero también verte pronto. Claro que sí. Siempre a vuestra disposición, para lo que no necesitéis. Y que la jubilación es un paso de, ahora puedes ir a trabajar cuando quieras. En vez de decir, tienes que ir a trabajar a tal hora, no. Ahora voy a ir cuando yo quiera. Perfecto, ¿no? Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a vosotros. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.